En las emergencias más atendidas en este periodo vacacional están los incendios en vehículos. Autoridades hacen recomendaciones para evitarlos. A continuación al informe. En las vacaciones agostinas 2023 se registran a la fecha 15 rescates acuáticos. Una reducción significativa en comparación a los 45 que se registraban en 2022. Sin embargo ya se reportó la muerte de dos personas por inmersión en sitios privados. En cuanto al comparativo, en el 2022 teníamos registrado hasta este día 45 rescates acuáticos y en el 2023 tenemos 15. Quisiera agradecer a todas las personas que están acatando de manera muy responsable las recomendaciones que están haciendo nuestros guardavidas. Durante este periodo se han reportado 15 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Y son 27 personas las capturadas en 5 días por conducir bajo los efectos del alcohol. Esperamos que las personas que están disponiéndose a visitar lugares o el interior del país lo hagan conduciendo responsablemente. Y así no se conviertan ni en las estadísticas de fallecidos, ni en las de lesionados, ni sumen a estos accidentes de tránsito que ahora estamos dando cuenta. Se suman a estas emergencias los 15 incendios atendidos por el Cuerpo de Bomberos, una cifra que representa un 36% en comparación al 2022. La mayoría de estos se registran en vehículos. No le damos el mantenimiento respectivo o lo llevamos a talleres no certificados, en donde estamos teniendo incluso incendios en vehículos estacionados y apagados. Parece raro, pero suele pasar y cuando investigamos las causas se debe a problemas eléctricos. Son 42 mil personas de diferentes instituciones las que conforman el Plan de Vacaciones Agostinas del Sistema Nacional de Protección Civil. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Néstor Hernández.